Ya que a ti vení a te, conmigo tu no tienes montaje, a mi puta pedazo Que declara que tu eres un pultero, que lo tuyo es la gente Que es lo que tu dices que es tuyo, que yo no trajiste De verdad papi que te voy a te, que yo no trajiste Que no diste con esta manita, igual se siente repete Digo la verdad, porque ella es mi amor en el sueltero Si tu quieres vivir conmigo, tienes que tener billete Que no te pasa con el bloqueado, que soy un juguete La pa' quieren a mí a ti vení a te, que me iba a descoleter Porque mismo tu no tienes montaje, a mi tu no bailas corriente Si tu declara que tu eres un pultero, que lo tuyo es pa' que te Que eso es lo que tu dices que es tuyo, que me da la gente De verdad papi que te voy a te, a mi tu no lo trajiste